¿La Policía Nacional ayudó, contribuyó también a llevar a estas personas lesionadas? Articuladamente con el señor gobernador y todas las instituciones departamentales de Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Marta, inmediatamente se conoce el evento, se hace presencia en el lugar y obviamente se coayúa con el traslado, con la atención de los lesionados, con el aislamiento de la zona y en articulación también con el cuerpo de bomberos para iniciar a hacer el trabajo de extinguir el fuego del vehículo y poder atender el caso de manera articulada. ¿De manera de atender a las personas que se acercaron? Sí, desafortunadamente se presenta esa aglomeración de personas, el estallido del vehículo, la onda es de grandes proporciones, pero estamos atendiendo el caso interinstitucionalmente. Ahora vamos a hacer PMU.